Y debido a que encontró la alcaldía del Distrito Nacional prácticamente quebrada, el alcalde David Collado tuvo que recurrir a un préstamo para pagar la regalía pascual. Dijo que pese a que el ayuntamiento tiene un presupuesto deficitario, su administración se compromete desde ya a no tomar dinero prestado para pagar el sueldo número 12 en el año 2017. Nosotros heredamos una alcaldía que va a terminar en 1.700 millones de pesos en deuda y donde en el presupuesto era imposible este año no tomar el préstamo que se toma todos los años porque así estaba contemplado en este presupuesto. Lo que sí yo me comprometo aquí de manera pública es que en el año 2017 la alcaldía del Distrito Nacional no va a tomar préstamo para pagar la regalía pascual. Estamos en un compromiso firme de sanear las finanzas del ayuntamiento del Distrito Nacional. Collado ofreció estas declaraciones luego de anunciar el rescate del monumento Fray Antón de Montesinos, esto con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos en compañía del Ministerio de Cultura y la Embajada de México.